Música Se cumplen 10 años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos y para hablar de la valoración del sector empresarial y los beneficios que este acuerdo ha traído a la economía del país hoy nos acompañan Roberto Sansón, presidente de Amchang y Mario Arana, gerente de APEN Muchas gracias por estar con nosotros Mario, comencemos con usted Formó parte clave del equipo de negociación del CAFTA ¿Qué valoración se hace años después de la entrada en vigencia del acuerdo? Bueno, ayer decíamos que respiramos aliviado porque al final de cuentas a pesar de las preocupaciones que pudiesen haber habido en algunos sectores hubo muy buenos resultados Nicaragua es el país que mejor lo ha aprovechado de todo Centroamérica Hemos tenido una tasa de crecimiento de exportaciones a Estados Unidos de 11% anual a lo largo de este periodo, más o menos las exportaciones pasaron de mil millones a tres mil millones La inversión en el país pasó de más o menos promedio de 250 bueno, a rangos de arriba de mil millones de dólares anuales Entonces, lo que esperas con estos acuerdos es impacto por el lado del comercio por el lado de la inversión y en ambos casos pues se ha comportado el país como lo esperábamos Mario, ¿qué hubiera pasado si Nicaragua no hubiese firmado este acuerdo? ¿No se hubiese crecido como se creció según los datos que acaba de mencionar? Mira, definitivamente no tendríamos el crecimiento que se ha tenido especialmente en el sector de textil y confección Yo creo que el CAFTA sirvió como un gran incentivo ahí los empleos básicamente están arriba de 120 mil personas entre textil y confección y arneses o sea, el régimen de zona franca pero textil y confección obtuvo concesiones muy especiales que atrajeron mucha inversión y potencialmente podría continuar habiendo inversión en el país entonces, desde el punto de vista de inversión sería mucho menor y desde el punto de vista de exportaciones pues obviamente perdíamos una plataforma es decir, porque asumimos que el resto de Centroamérica hubiese negociado y nosotros nos quedamos fuera entonces, es decir, nosotros estaríamos en una desventaja extraordinaria así que yo creo que esto es lo que el país tenía que hacer consolidar sus preferencias de forma multilateral y de forma permanente de tal manera de que esto sirviera como un incentivo para la inversión y el empleo ¿Pero nos ha hecho dependientes esto de un solo mercado? Bueno, en realidad no es decir, ahorita el mercado de los Estados Unidos representa más o menos 36% el tradicional ¿verdad? El régimen de zona franca, sí, está concentrado enfocado fundamentalmente en Estados Unidos ¿verdad? Ahora, Estados Unidos es una economía pues sana en crecimiento, tenemos toda la proximidad geográfica pero Nicaragua ha venido diversificando mercados en un momento reciente pues Venezuela adquirió un tremendo peso pero fundamentalmente nosotros estamos enfocados en Centroamérica y estamos enfocados, además de Estados Unidos, en Europa ese es el universo, digamos, mayor pero cada vez se va abriendo más las áreas donde estamos exportando Taiwán estamos exportando a Taiwán estamos exportando a Chile estamos exportando a México es decir, desde ese punto de vista hemos tratado de tener acuerdos comerciales con nuestros socios principales y eso ha tornado pues un ambiente favorable para la exportación Roberto, ayer realizaron esta actividad en la que participó la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, la señora Dogu ella mencionaba en su discurso que a pesar de los beneficios que ha tenido para la economía del país en la entrada en vigencia del CAF de que Nicaragua forme parte del tratado todavía hay elementos que se deberían de trabajar ella mencionaba, por ejemplo, el Estado de Derecho prácticas anueras impredecibles decía la embajadora y limitada protección de derechos de propiedad ustedes desde la Cámara comparten también esta opinión de la embajadora como todo yo creo que el tratado se tiene que ver como una herramienta que es que te trae oportunidades te trae responsabilidades ayer se habló muchísimo de que un tratado también te pone ciertas mancuernas que tienes que cumplir como Estado mejoras que tienes que tener en tu poder judicial en tus reglas de, por ejemplo derechos de autor que se habla muchísimo la embajadora señaló puntos que son débiles en nuestra situación de país que todos lo conocemos y que se tienen que ir fortaleciendo creo que no hay ningún secreto que tenemos que mostrar en la parte de aduanas muchísimas deficiencias que tenemos desde incluso la velocidad con la cual un furgón pasa por Nicaragua y por Centroamérica la cual es absurda en algún momento se comentaba que una de las cosas que tenemos que potencializar hacia futuro es la cercanía que tenemos que tiene Nicaragua con Estados Unidos no puede ser que llegue la mercancía más rápido desde Asia que pasando por Centroamérica y obviamente entonces en la parte de aduanas tenemos una habilidad muy grande creo que en el tema de instituciones y fortalecer muchos de los marcos jurídicos que tenemos en Nicaragua también no es un secreto que tenemos un largo trabajo por hacer para sentirnos al nivel digamos que tienen otros países que ya están en estos tratados cuando empresarios de Estados Unidos se acercan a la Cámara se acercan a ustedes interesados en invertir en Nicaragua aprovechando los beneficios que del CAFTA plantean estos mismos problemas ¿qué le dicen? mira, cada vez que viene un inversionista a Estados Unidos hay muchas cosas que se discuten y estas son parte parte de las que se discuten y se pesan dependiendo de la industria dependiendo también un poco del riesgo que quiere tener el inversionista ahí hay que pensar que nadie que viene viene ni con un cheque en blanco ni con la seguridad de que exactamente todo lo que va a ser como inversión va a salir al 100% es decir, cada país diferente tiene sus riesgos y te pongo un ejemplo los que invierten en nuestros vecinos del norte tienen un enorme riesgo de seguridad que nosotros gracias a Dios no tenemos entonces hay que valorar y compensar y qué se está haciendo en cada uno de los temas siempre son temas que se discuten siempre son temas que se mencionan nosotros como Cámara estamos obligados a dar nuestra visión y nuestra opinión al respecto y opinar favorable o no dependiendo de cómo va el camino del país entonces nosotros normalmente pues hablamos muy bien en el tema macroeconómico y hablamos de las tareas pendientes que tenemos y las partes digamos deficitarias que todavía tenemos que mejorar como país pero como te digo es una evaluación que todo inversionista hace dependiendo del país donde llega usted, bueno se dice que el sector empresarial tiene muy buenas relaciones con el gobierno del presidente Nero Ortega han planteado estos problemas al presidente en las negociaciones que hacen directamente con el gobierno se habla de esto se le dice al gobierno mira, hay preocupación del sector empresarial de inversionistas por el tema principalmente de aduana sí mira, fíjate que ya que lo señalas directamente el tema de aduana es un tema que se ha conversado bastante que hay un interés de mejorar y de resolver y ahí hay siempre el gobierno se plantea dos balances que tanto tenemos que controlar no solo en temas por controlar temas impositivos y de recaudación sino también temas de seguridad de contrabando de tráfico de productos ilegales y cómo modernizar realmente el proceso para tener un sistema más avanzado la verdad es que la clave es cómo modernizamos cómo metemos tecnología y cómo hacemos ese proceso mucho más eficiente lo vemos no solo en Estados Unidos sino en nuestros propios vecinos que han mejorado también mucho en esos sistemas entonces yo te diría que el tema de aduana sí está bastante claro sobre el tapete y los otros temas pues son temas que se van discutiendo y como todo al final no es que sea algo totalmente ni blanco ni negro es un poco un estir y encoge de cómo ir avanzando y mejorando muchos de estos puntos Mario como uno de los principales negociadores del tratado durante el proceso de las discusiones que había había grupos que se oponían directamente a la aprobación del CAFTA de hecho entre ellos estaba el Frente Sandinista como uno de los más beligerantes y se planteaban ciertos temores por ejemplo el daño que se le podía ver a los pequeños productores la pérdida de trabajo etcétera ¿se han cumplido esos temores? ¿cuál es el análisis que se hace años después? Mira el balance yo diría que es lo siguiente o sea los peores temores eran infundados verdaderamente o sea no hemos visto un trauma en el país como resultado del CAFTA al contrario se han creado nuevas oportunidades de empleo nuevas oportunidades de negocio es decir claramente tiende a beneficiarse a los sectores que están digamos más educados a los sectores que están en una digamos avance un nivel de desarrollo más moderno ¿verdad? y la verdad es de que es decir no es una solución para todos estos acuerdos de libre comercio es decir hay toda una labor de la política pública digamos es decir que todavía tiene que seguir viendo cómo apuntala el desarrollo del país en su conjunto pero los peores temores definitivamente no se han manifestado ni mucho menos al contrario creo que el país pues se ha beneficiado de manera sustancial ahora al final la verdad es que trabajamos en mucha coordinación inclusive con los que se oponían porque lo veíamos como una realidad es decir que era innegable pues que se iba a dar esta negociación y de lo que se trataba era apoyar que la negociación fuera en los mejores términos ¿verdad? entonces hasta la misma organización de la oposición estaba consciente que al final este acuerdo se iba a dar y más bien estaba apoyándonos con sus protestas a que cerráramos un buen acuerdo y la verdad es que así lo trabajamos lo trabajamos coordinadamente o sea es algo que nunca ha salido al público pero lo cierto es que aquí la marcha que se dio es decir en su momento cuando estaba una de las rondas de negociación coordinamos los lemas de la marcha y coordinamos que fuera una marcha que se conduciera con toda tranquilidad y que fortaleciera la posición negociadora de Nicaragua porque al final veíamos que este era un paso importante para el desarrollo futuro del país fundamentalmente había un tema bastante interesante y que acaparaba la atención de los medios en ese entonces en la cobertura que se hacía del CAF y era el tema de la desgrabación arancelaria ¿qué sectores se vieron más beneficiados con esto y actualmente qué sectores están más rezagados en el tema de la desgrabación? bueno mira ya la desgrabación se dio de ambos lados lo que tenemos son ciertos rubros los rubros sensibles son como 10 rubros verdaderamente que a lo largo de los próximos 10 años se van a desgrabar de esos como la mitad tienen algunos retos todavía de competitividad otros verdaderamente no se van a ver afectados pues porque la cultura del país lo que se consume en el país no compite con lo que puedan ofrecer pues en este caso Estados Unidos así que yo creo que hay como 4 rubros que llamaría la atención el arroz diría el sórgado el sector avícola fundamentalmente muslo y pierna y básicamente pues yo diría que en esos sectores es donde hay que fortalecer la competitividad de aquí a que se dé la degradación total y el sector lácteo y de fundamentalmente lácteo ¿se están preparando lo suficiente para? mira entendemos que todos han hecho esfuerzos y saben y están conscientes que tienen que continuar profundizando esos esfuerzos tiene el gobierno que también hace su propio trabajo creo que está la orden del día la importancia y la necesidad de bajar los costos de producción es decir todo lo que podamos hacer para trasladar los beneficios de este precio del petróleo más bajo creo que es algo que puede ayudar a que los sectores inviertan en innovación en tecnología porque necesitan mejorar su competitividad entonces tanto el sector público como el privado tienen que negociar pues es decir políticas públicas que les apoyen les favorezcan en su competitividad y luego haber la oportunidad de sentarse todavía con Estados Unidos al 14º año de evaluar es decir el desempeño del sector agropecuario y ver qué ajuste hay que hacer a lo acordado si acaso estimamos que hay distorsiones que pudieran estar afectando estos rubros todavía por ejemplo los subsidios este fue un tema que salió ayer en la discusión es una realidad todavía presente que no se ha resuelto dentro de la Organización Mundial del Comercio y creo que el país tiene que prepararse para esa discusión bien para sacar los mejores resultados pero han pasado ya 10 años es decir estamos hablando de productores en Estados Unidos que reciben millones de dólares en subsidios del gobierno frente a productores en Nicaragua que puedan decir bueno nosotros estamos indefensos en ese aspecto ¿cómo nos vamos a enfrentar a este futuro? Bueno hay mecanismos hay mecanismos dentro del tratado hay mecanismos dentro de la Organización Mundial del Comercio y sobre todo el diálogo ¿verdad? y está ese 14º año que es una evaluación ese es el momento oportuno ¿verdad? es decir creo que tenemos la posibilidad de entablar un diálogo que nos lleve a entendimientos sobre todo que no le vayan a causar un trauma al país creo que eso es importante Roberto desde el sector privado miran ustedes creen ustedes que se ha aprovechado al máximo este tratado ¿qué es lo que se podría hacer para sacarle el jugo? Mira nosotros creemos que el tratado como muy bien lo dijo Mario ha cumplido nuestras expectativas yo diría mucho más estamos muy satisfechos de que somos el país que más frutos le hemos sacado pero creo que realmente estamos todavía incipientes porque creo que Mario mencionó un tema muy importante cuando viene un tratado los primeros que le saquen el provecho son los que están más preparados para usarlo y lo que se ha visto en Nicaragua es que esas son las empresas más grandes entonces nosotros tenemos una pirámide un ejemplo muy bueno la verdad de concentración tanto en los productos que exportamos como en las empresas que los exportan como en los mercados dentro de Estados Unidos a donde se envían nosotros seguimos enviando más o menos los mismos productos que hemos enviado toda la vida más o menos uno que otro rubro que ha cambiado en los últimos 50 años pero sigue siendo casi que lo mismo tenemos más o menos de mil empresas que son las que están exportando el hueso y dentro de esas menos de 20 que son las que exportan una cantidad sensible hacia Estados Unidos de millones de dólares y los mercados siguen siendo los de la costa este de Estados Unidos muy poco nosotros mandamos a la costa oeste casi inexistente lo que mandamos a lo que se considera el Midwest entonces solo dentro de Estados Unidos y dentro del mismo tratado de libre comercio con Estados Unidos tenemos para Nicaragua un mundo de oportunidades que explorar en productos en otros mercados tomemos en cuenta que cualquier estado de Estados Unidos para nosotros es como un país completo y un cliente que te puede hacer una industria entera nosotros podemos tener industrias nuevas que crecieran y se desarrollaran más allá de lo que hemos hablado zonas francas textiles y arneses que podrán crecer si logramos encontrar esos nichos de mercado y es parte de lo que nosotros hemos estado tratando de hacer de levantar el nivel de entendimiento de la gente de que esto también no solo para empresas grandes sino para empresas medianas y pequeñas y que la clave no está solo en traer inversiones a Nicaragua sino en exportar y envolvernos realmente en una economía exportadora hacia Estados Unidos que es, ha sido y va a seguir siendo nuestro principal socio comercial Roberto, Mario muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa